¡Felicitaciones, reposteros! Han avanzado a la ronda final. Y en esta ronda del Gran Pastel, queremos que el juego de Monopolio cobre vida en un Gran Pastel de tres dimensiones. Y no olviden incluir al Señor Monopolio en persona. Sabemos que no va a ser un trabajo fácil, así que vamos a darles dos asistentes a cada uno para que los ayuden en este reto. Y no lo olviden, antes de que se acabe el tiempo, tienen que preparar un pastel delicioso para los jueces y colocarlo en estos mesones para ser evaluados. ¡Reposteros! ¡Tienen cuatro horas! ¡Y su tiempo comienza ahora! ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Monopolio, Monopolio! ¡Que todo sea Monopolio! Debemos hacer algo enorme. ¿Escuchaste lo que dijeron? Que no parecía un pastel de Monopolio. Vamos a hacer el juego de Monopolio. ¡Cobre vida! Mi idea ahora es hacer el Monopolio completo, que comienza con $1,500 dólares. Así que la base del pastel será un maletín relleno con dinero de Monopolio. Esto es Monopolio. ¿Y el Señor Monopolio? Lo ponemos arriba. Voy a incorporar la mayor cantidad posible de elementos del juego para que los jueces al verlo digan, ¡Oh, sí! ¡Eso es Monopolio! El Monopolio para mí representa la niñez. Mi niñez viviendo en Venezuela. Con muchos sabores tropicales, naranja, piña y coco. Eso representa la felicidad. Tenemos otra oportunidad. Debemos enfocarnos en esto. Voy a preparar un pastel de naranja y coco relleno con piñas frescas, flambeadas y crema de mantequilla de naranja. A los jueces les gustó el pastel, pero no la crema de mantequilla. Así que vamos a preparar una con merengue suizo. A los jueces no les gustó mi crema de mantequilla en la primera ronda. Siento que estamos preparando una piña colada elegante. Hagamos una crema de mantequilla y merengue suizo. Piña colada elegante. Así es. Listos los pasteles para ir al horno. ¿A quién no le gusta una limonada en el paseo marítimo? Ya que el juego se originó en Atlantic City, vamos a colocar todo el paseo marítimo, también una montaña rusa, una rueda de la fortuna. Como somos de Atlantic City, conocemos muy bien todo el paseo marítimo y en verdad queremos recrear todo eso. Mezclaremos la ralladura con el azúcar para hacerlo muy aromático. No puedes ir por el paseo sin una limonada recién hecha, así que vamos a preparar un pastel refrescante de limonada con relleno de cuajada de limón, frambuesas frescas y crema de mantequilla de merengue italiano. Los pasteles van al horno. Nuestro pastel es un poco arriscado porque se parece más al paseo que conozco, pero no mucho al del Monopolio y quizás a los jueces eso no les guste. Se ve estupendo. Se parece al paseo. Sí. Voy a colocar al señor Monopolio muy feliz arriba. Aquí en la base vamos a agregar el banco. Si tienes el banco, eres el ganador y queremos ganar. Así es. Necesitamos impresionar a los jueces de nuevo. Vamos a comenzar con un gran banco en la base. En el segundo nivel comienza el tablero de juego que llegará hasta arriba con el propio señor Monopolio, el gran ganador. Mi madre solía reunir a la familia en las noches para jugar Monopolio. El ganador se llevaba un gran trozo de pastel, pastel tres leches. Estoy preparando un pastel tres leches estilo mexicano con crema de horchata y frambuesas frescas. Acabo de incorporar la horchata. La horchata es agua con sabor de arroz. ¿Sientes la presión? Este es el mayor pastel que jamás haya hecho. Hablamos de un metro y medio de altura. Así que estoy muy preocupado por el pastel sobre si soportará tanto peso. Y en el horno. ¡Raposteros! ¿Por qué estoy detrás de este dinero gigante de Monopolio? Porque en tres horas llegará la hora en que ¡lloverá dinero! ¡Que llueva! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿A dónde se fue la primera hora? No lo sé, pero debemos apresurarnos. ¡Oh, sí! ¡Sí! Bien, voy a hacer este maletín lleno de dinero de Monopolio como la base de mi pastel. Necesito el fondo. Sobre eso van a estar las propiedades que el señor Monopolio ha comprado. Va a ser como un rascacielos. Necesito que me ayudes con algo. El tiempo corre. Estamos apilando el pastel. Vamos, pequeño. Colocamos el rascacielos, por favor. ¡No! No, no puedo colocarlo. Ya puedo ver por qué. Tuve que sacarlo. ¿Lo tienes? Sí. ¡Lo está pasando! Debes empujar. Los hoyos no son tan grandes. Traté de hacer los hoyos más grandes para que pudiera pasar. Sí, lo logramos. ¡Está pasando! Luego de tres intentos, pudimos colocar el pastel abajo. ¡Está pasando! El pastel está listo. Decidimos hacer el paseo para el primer nivel del pastel. Todo es de pastel y lo cubrimos con fondant azul. Debemos mantener una estructura sólida. Sí, eso sería muy bueno. Haremos una montaña rusa, una rueda de la fortuna y recrearemos todo el paseo allí. ¿Cómo va la cárcel? Bien. La cárcel es de pastel y vamos a usar una impresión de bloques para que se vean como las paredes de una cárcel. El hombre en nuestra cárcel lo haremos de fondant. No queremos que los jueces digan que nuestro trabajo no es prolijo. Se ve muy bien. Caliente, pasando. Sacamos los pasteles del horno. Debemos bañar nuestros pasteles en las tres leches, pero no quiero que quede muy líquido porque no quiero que el pastel colapse. Estoy preocupado porque no quiero que nuestro pastel tres leches quede muy líquido, pero al mismo tiempo quiero arriesgarme porque sé que a los jueces les gustará. Cielos, los detalles, Elena, los detalles. Comenzamos con el banco y lo cubriremos con fondant y luego marcaremos bloque por bloque y los pintaremos para asegurarnos de que se vea viejo o antiguo. Vámonos. Lo sé. Cuando terminemos con el banco, debo comenzar a trabajar con el segundo nivel. Allí es donde voy a comenzar con el tablero de juego. Todo es pastel cubierto de fondant. Lo haré azul claro para que se parezca al tablero de monopolio. Esto está pesado. Trabajaré en la rueda de la fortuna porque necesita secarse. En nuestro pastel para el primer nivel colocaremos una rueda de la fortuna. Kim, estoy armando la rueda. Estamos cortando triángulos para hacer la forma. Espero se seque a tiempo. Estoy algo preocupada porque está hecha de fondant y es muy frágil. Dejaré la rueda aparte para que se seque. Bien. Hola. Hola. Justo estamos apilando el pastel y llegan los jueces y hago algo como hola. ¿Tienes una crema de mantequilla diferente? No más crema de mantequilla clásica. Entonces me preguntan ¿y la crema de mantequilla? Y les digo de hecho la cambié. Tiene un poco de ralladura de naranja y ellos... Ahora estoy nerviosa. Es lisa y sedosa. Muy buena elección. Así que dije bien, al menos les gustó algo de lo que estoy haciendo. Suerte. Buena suerte. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Oh, Dios. Reconozco esa compañía. Reconozco la cárcel, pero no reconozco que eso sea del monopolio. ¿Qué es eso? Bien, son las propiedades en el paseo. Como el juego es original de Atlantic City, vamos a hacer todo el paseo con la rueda de la fortuna y la montaña rusa. Cuando los jueces se acercaron no entendieron el paseo. Para ellos no refleja el monopolio. Eso me deja preocupada. Quiero adivinar la historia con tan solo verlo. Entiendo a lo que él se refiere, pero cuando vean la rueda de la fortuna, los jueces van a entenderlo. Muy bien. Buena suerte. Continúa. Gracias. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Hola, jueces. ¿Cómo están? Esa es una gran cárcel. No es la cárcel. Va a ser un banco. Comencé a preocuparme y solo miraba a Elena. No lo entienden. Es un banco. Sí, pero no hay banco. Hay un banquero. Ahí está el banquero. Así que estás creando el banco. Lo estoy creando, sí. Veo que el pastel se inclina un poco hacia acá y hacia allá. Me preocupa un poco, sí. Así que... ¿Cómo lo llevarán al mesón? Necesito arreglarlo. Así que trataremos de evitar que siga inclinado, pero al mismo tiempo no tenemos tiempo. Buena suerte. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Suerte. La rueda de la fortuna secó. Vamos a colocarla. Muy bien. La sostengo mientras tú esparces un poco de crema real por detrás. En verdad, necesitamos colocar la rueda de la fortuna en el pastel, pero es muy frágil. Puede romperse a la mitad. Bien, ten cuidado, es muy frágil. Si no la reparo, estamos fuera. Esa era nuestra pieza principal. Bien, ten cuidado, es muy frágil. Susténla. ¿Qué vamos a hacer? Cuando Kim y yo tratamos de colocar la rueda en el pastel, se cayó de la mesa. Kim, ¿qué vamos a hacer? Debemos rehacerla. Vamos. La rueda de la fortuna es una parte muy importante del paseo. No puedo presentar el pastel sin eso. No tenemos tiempo para esto. ¿Cómo vamos a lograrlo? Con suerte, no abandonaré esta competencia porque la rueda se cayó. Vamos a redimirnos y hacer una nueva. Apartaré la rueda para que se seque. Espero que se seque a tiempo. Bien, chicos, juguemos una versión gigante de Monopolio. Rebeca, tendrás el sombrero. Waylin, tienes el perrito Scotty. A mí me toca el auto y Richard, tú eres el de Dye. ¡Dos horas! ¡Dos horas! ¡Dos horas! ¡Dos horas! ¡No! ¡No quiero tener el perrito! ¡Oye, espera! ¡El auto de carrera! ¡No voy a hacer el auto de carrera! ¡Yonata, no! Estamos retrasadas. Sí, lo estamos. En este pastel voy a incorporar la mayor cantidad de elementos del juego que pueda. ¿Se ve limpio? Me preocupa que a los jueces no les guste mi diseño. Con suerte, el resto de las cosas exclama Monopolio. Esos detalles deben ser perfectos y es lo que vamos a hacer. Recuerda, no les gustan esquinas desprolijas. Ya estoy fuera de la cárcel. Yo todavía no. Aún tenemos algunas cosas que arreglar. De Lillian, debo decir que tiene elementos muy hermosos en su pastel. Me encanta la cárcel, me gustan todos sus niveles. Hay diferentes formas y todo combina, pero en realidad necesito ver más de esos elementos de Monopolio. Su pastel por ahora es muy oscuro. Es tristón. No veo los colores brillantes del Monopolio. Quisiera ver cómo va a lograr integrar todo al final. ¿Cómo va todo allí? Estoy puliendo los bordes. Trato de alisarlos lo más rápido que puedo. Debo terminar la rueda de la fortuna. ¿Terminaste los autos? Me falta uno. Bien, se nos agota el tiempo para hacer la segunda rueda. Esperemos que fije todo. Los jueces no quisieron escuchar sobre de qué se trataba el pastel y agregar la rueda debe ayudarnos a contar la historia. Bien, la rueda está lista. Estamos haciendo el paseo, la cárcel, el bombillo de la compañía de electricidad y el cofre comunitario. Intento terminar la cara del señor Monopolio. Es la segunda ronda y nos concentramos en el fondant para asegurar que los bordes sean perfectos. Queremos impresionar a los jueces y mostrarles un trabajo limpio con buenos detalles. El señor Monopolio está listo, solo necesita su sombrero. Chris, ¿qué opinas del cofre? Creo que se ve mejor que el que hicimos en la primera ronda. Gracias por ver el video.